Muchas gracias Eduardo. Vamos a pasar ahora a darle la palabra a Vanessa. Vanessa es concejala en el Ayuntamiento de Cetácea desde 2011, pero por encima de eso es vecina, ha sido vecina y sigue siéndolo de este barrio del sector 3. Y como persona que se ha criado y que ha crecido en el sector 3, pues es un placer y es un orgullo en poder presentarla hoy aquí como cabeza más visible de la candidatura de la ilusión, como es esta que hoy presentamos. Muchas gracias por esta presentación. Gracias a todas y a todos por estar aquí. Gracias Eduardo por acompañarnos hoy. Bueno, como bien ha dicho Nacho, marcamos este acto, este encuentro, después de haber hecho la presentación el pasado sábado de la candidatura que yo encabezo de recuperar la ilusión y también el jetaje. Y la verdad es que, por la razón que acaba de decir Nacho, la verdad es que es muy especial empezar esta serie de actos, y que vamos a tener alrededor de 15 actos y encuentros para escuchar, para animar a la gente a participar, que sea en el sector 3, barrio del que soy vecina desde hace dos añitos, y es un gusto ver aquí tantas caras de vecinos y vecinas. Bueno, ahora estoy en el barrio de Buenavista, pero bueno, es de verdad y agradeceros mucho que estéis aquí. Y bueno, marcando este acto y enlazando con lo que decía Eduardo, todo esto, sobre todo yo quiero recoger una frase cuando, y enmarcarlo, contextualizarlo en jetaje, cuando se nos dicen que las cosas se hacen así porque no se pueden hacer de otra manera. Y ese ejemplo lo tenemos aquí en Getafe, con el ayuntamiento, con el gobierno del PP, en el que a nadie se le escapa el Getafe, que cómo ha sido capaz en tres años de transformarlo, tanto cómo se ha centrado en la política de la estética, porque lo habré visto en los periódicos, cómo se centra, y sobre todo no en arreglar los barrios, porque los barrios los tiene abandonados, tanto este como otros barrios, solo se centra en el centro de Getafe, que sea el escaparate de nuestro municipio, negando la participación a las entidades, ya sea recortando subvenciones, haciendo una persecución cada vez que tienen una actividad en este municipio, también con las libertades de expresión. Y lo que queremos hacer y reivindicar con esta candidatura es que hay que conquistar la institución, pero para devolvérsela al pueblo. Y los movimientos asociativos y vecinales, y sobre todo en Getafe, con una tradición histórica de movimiento asociativo y vecinal muy fuerte, no puede tener un papel pasivo y el de pensar como otros, de no os preocupéis, que llegamos nosotros y lo vamos a arreglar todo. Porque es un error, es un error y nos encontramos con la situación que podemos llegar a este momento, es el de volver a invitar a todas las personas, a que realmente con este espolio que se nos está haciendo de derechos, no podemos resignarnos, o antes de entrar hablábamos, algunos decían, es que apago la televisión y me resigno. Eso ya no se puede permitir, eso es lo que quieren, que apaguemos la televisión y nos resignemos. O que nos echen el periódico en el bufón de casa y digamos cuatro palabras más sonantes y digamos, es que no se puede hacer nada. Sí se puede. Y con esta candidatura queremos ilusionar y decir que es imprescindible, porque además en este barrio en los últimos meses ha sido ejemplo de varios conflictos, y esta combinación de lucha en la institución, pero con un apoyo y una movilización fuera, es imprescindible, porque si no, a lo que estamos acostumbradas en este pleno es que por ejemplo por parte de Izquierda Unida se hayan presentado, estamos todavía haciendo el resumen de todos esos datos, casi 200 proposiciones, de las cuales casi todas son aprobadas, incluso muchas por unanimidad, las aprueba incluso el Partido Popular, pero luego no las lleva a cabo. Y temáticas que al cabo de meses, a pesar de estar aprobadas como no se cumplen, vuelven al pleno. Pasan meses, se hace un ruego, una pregunta para preguntar, oye, ¿cómo va este tema? ¿Que nos están llegando vecinos? ¿O por qué hay algún colectivo vecinal que dice, oye, esto sigue igual? Vuelve la moción al pleno. Y una de ellas, por ejemplo, es el tema de la venida de la libertad. Y es algo que todos y todas conocéis, ¿desde cuándo comenzó este tema? Yo recuerdo, pues al principio de la legislatura, en este mismo centro cívico, una reunión en la que, por ejemplo, pues viene un cargo del gobierno y habla de que se va a hacer todo, se va a arreglar dentro del plan Prisma, como conocéis, y esa avenida se va a solucionar. Pues ha tenido que ir ocho, nueve veces, no recuerdo bien, al pleno, en diferentes ocasiones, desde el 2011, y con palabras, todo lo que se iba a cumplir el plazo, y ya vemos cómo está la avenida de la libertad, y estamos terminando el 2014, cuando se garantizaba que terminaría en plan Prisma 2008-2011, se alargó 2012, y estamos aquí. Pero bueno, al final, lo que quiero decir con esto es que no solamente se ha conseguido que por fin se lleven adelante estas obras porque haya ido una y otra vez al pleno y seamos muy cansinos porque les da igual, sino porque también ha habido un movimiento vecinal detrás, en este barrio, convocatorios de manifestación, se ha cortado el tráfico en la avenida, se ha intentado, hablando mal y pronto, molestar o dar por ahí lo que se podía, no para decir, oye, que no, y que tampoco queremos, esa es la parte de no, no es simplemente hablar y hacer que otras personas lo arreglen, no, tenemos que ser conscientes todas y cada una de nosotras que con este tipo de políticas tenemos que ser parte fundamental y tenemos que estar organizadas, porque así la presión será imprescindible. Otro caso que también ha sido en este barrio es el famoso de la parcela J, que este por desgracia, pues el destino de la parcela J no es el que se pretendía, la parcela J, lo que eran unas canchas de baloncesto y además aquí también hay caras que hemos compartido, las concentraciones que se hacían diariamente en la misma parcela, para que se paralizasen esas obras, eran unas canchas de baloncesto, un terreno donado por la cooperativa, que estaba justo al lado para que fuese de uso público y de repente teniendo tantas plazas de aparcamiento, porque si fuese otra zona podríamos hablar y podrían decir que tienen razón, hay problemas de aparcamiento, pero el sector 3 creo que problemas de aparcamiento no tiene. Justo hoy hay dos aparcamientos bastante grandes y se empeñaron en levantar esas dos pistas de baloncesto y hacer plazas de aparcamiento. Pero además hubo muchas concentraciones, se aprobó una moción en el Pleno por parte de toda la oposición en contra de esa construcción del parking, pero en este caso el destino no fue el mismo. Y yo aquí también lanzo una pregunta y la respuesta yo creo humildemente es que si la organización vecinal, la presión de los vecinos y vecinas hubiese sido mayor, quizá se hubiese conseguido que siguiesen esas pistas de baloncesto ahí. O por lo menos lo que se pedía era escuchar a los vecinos y las vecinas qué necesidades hay en el barrio. Si había otras opciones, que se hubiesen hecho otras opciones, pero participadas por parte de las personas que llevan viviendo aquí y son cada día las que pasan por ahí y saben mejor que nadie qué es lo que se necesita. No tenemos que ser personas que vengan a decir qué es lo que necesitamos porque yo creo que todas y todos sabemos y sabemos transmitir lo que necesitamos. Y también, otro ejemplo en este barrio, el apeadero del sector 3. Otro caso que ha sido una situación de abandono. ¿Sabéis en qué estado se encuentra esa estación que es utilizada por muchísimas personas que dejan el coche por la mañana para coger en cercanías y irse bien a estudiar a trabajar a Madrid en su mayoría o a Parla y la verdad es que ya era hasta peligrosa en la situación en la que se encontraba. Por ejemplo, aquí hay personas con las que se nos transmitieron esas quejas, hicimos una visita y con un material gráfico se denunció que esto no es posible que esté en este estado de abandono y de esta calzada con estos agujeros hay que arreglarlo. Pues también tuvo que volver no sé cuántas veces también fue gracias a la presión hasta que no salieron los medios de comunicación y un periódico hizo un reportaje y mostró esas fotos tan escandalosas pues hombre ya como se hacía mala prensa al gobierno pues ya se tomaron ciertas medidas. Con esto lo que venimos a decir y con esta candidatura es que sobre todo no caigamos en el hartazgo porque entonces sí que habrán ganado habrán ganado el juego los que quieren seguir jugando entre ellos cuatro. No apaguemos la televisión no pensemos que vaya a venir nadie aquí a decir que nos va a solucionar los problemas tenemos que estar todos y todas y ser parte activa sobre todo en los barrios para que no sean barrios abandonados por parte del gobierno pero que no sean el barrio no lo haga el gobierno de turno por así decirlo y que pueda cambiar sino que el barrio se ha construido entre todas y todas y para terminar simplemente decir que esa construcción y ese cambio de Getafe en general el Getafe que queremos construirlo entre todas y todos y que no tiene nada que ver con el que tenemos ahora por no hablar mucho ya no simplemente esto de abandono de barrio sino se hablaba también de empleo y de cómo puede haber puestos de trabajo que solucionen este problema y aquí por ejemplo pues lo que se hace no es inventar puestos de trabajo es inventar nuevas formas de contrato laboral como ya lo he dicho muchas veces los programas de recualificación tenemos una empresa de limpieza municipal que en vez de contratar personas lo que hace es llamar a personas que están cobrando el paro a la que le dicen y no puedes negarte porque cobras entonces pierdes la prestación y están haciendo una jornada laboral de ocho horas por doscientos cuatrocientos euros más su prestación con lo cual por un lado son trabajos es una esclavitud porque una persona que está cobrando una prestación de desempleo tiene su derecho a cobrar y tener una búsqueda activa de empleo no a que le obliguen a trabajar por doscientos euros y porque está quitando puestos de trabajo dignos esas son las políticas de empleo que se hacen aquí o también ayudas a servicios sociales no sé si lo habéis visto en prensa que se diga que van a regalar unas cestas de navidad con una botella de champán y una tableta de turrón a ciento cincuenta familias eso es vergonzoso vergonzoso con la que está cayendo aquí con las derivaciones que están haciendo servicios sociales a ONGs como Caritas y Cruz Roja porque no llegan derivaciones oficiales Caritas Cruz Roja este año va a terminar atendiendo a más de dos mil familias sigue habiendo desahucios en este municipio yo creo que no es el Getafe que nos merecemos pero tampoco vamos a decir el Getafe que queremos ese Getafe lo tenemos que construir entre todos y todas y para eso lo principal es recuperar la ilusión recuperando la ilusión y organizándonos cambiaremos Getafe gracias aplausos aplausos aplausos